productores, dramaturgos, luminitos, tramoyas, directores y también un afectuosísimo saludo de agradecimiento a esas personas que en cada función plenan las salas. Sin ellos el teatro estaría incompleto. Hablo del público. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. De igual forma también queremos dar la más cordial bienvenida a los invitados internacionales, nacionales y a los medios de comunicación. Sin más preámbulos, doy paso a Carlos Arroyo para que nos dirija unas palabras. Carlos Arroyo es director de la Compañía Nacional de Teatro y director general del Festival de Teatro Progresista. Buenas tardes. Realmente es una alegría y para cualquier hombre o mujer de teatro es un momento conmovedor no solo iniciar un festival internacional de teatro, sino ver una sala llena de espectadores. Yo creo que si hay algún elemento que conmueve, motiva y genera la acción teatral, tiene que ver exactamente con el público. Y bueno, hoy iniciamos nuevamente esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, que no solo se realizará en la ciudad de Caracas, sino tendrá como escenario los 23 estados del país. Muy contento, muy contento como actor, director, como hombre de teatro. Muy contento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, debo decirlo con todas sus letras, del ministro Ernesto Villegas, que permite y nos ha permitido construir este escenario. Todo su equipo de viceministros y autoridades del ministerio han hecho posible que el Festival Internacional sea hoy una realidad. Agradecemos a las delegaciones internacionales, este año 16 países, 22 compañías internacionales estarán presentes en la ciudad de Caracas y en el país entero. Gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros ese quehacer teatral, que Venezuela abre como un escenario para el mundo. Yo creo que si hay una cosa significativa en este festival, el año pasado y este, es que es una forma de romper el cerco, es una forma de decir Venezuela sigue viva, está abierta, tiene los brazos abiertos. Recibe con profundo respeto y con profundo amor las diferencias de espacios que nos puedan incluso hacer crecer como país. Con eso les digo que muchísimas gracias, que todos los hombres y mujeres del teatro venezolano que están presentes tienen una sonrisa, una sonrisa generosa de que el festival se inicie el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora le cedo el micrófono a la viceministra de Cultura, Karen Millán. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta inauguración del Festival Internacional de Teatro Progresista en su segunda edición. Veo caras conocidas y amorosas. Un saludo a todos y todas. Es una emoción muy grande estar otra vez en este escenario presentando, acompañando este festival que es fruto del esfuerzo enorme que hace el gobierno bolivariano por garantizar los derechos culturales de la población. Un festival, como bien dijo Carlos, que está extendido en todo el territorio nacional y en Caracas, particularmente en las 22 parroquias a través de su eje comunitario. Un festival con mucha presencia territorial, con ejes formativos, con un eje infantil, con muchas actividades para compartir saberes y encuentros. Estoy segura que lo van a disfrutar. Invito a que asistan a las salas y a los espacios no convencionales, a disfrutar el teatro, a vivir este festival y a seguir en la lucha porque sea humana la humanidad. Gracias, viceministra Karen. Bueno, ahora vamos a cederle la palabra al comandante general de la Armada, almirante Aníbal Brito, y es importante acotar que este festival se está celebrando en el marco de la celebración del aniversario de la batalla naval del lago, del bicentenario de la batalla naval del lago, del lago de Maracaibo, nuestro lago de Maracaibo. Así es. Adelante. Una acotación importante. No es cualquier lago. Bueno, quiero agradecer en primera instancia a nuestro señor ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, por allá hay algo blanco moviéndose en el teatro, ¿no? Somos nosotros. Los representantes de la Armada Bolivariana, complacidos en acompañarlos, muy contentos en este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista. Nos congrega en este momento, bueno, también la celebración y el realce de nuestra gloriosa historia, de nuestra gloriosa emancipación, enmarcada en su ciclo bicentenario. Y en esta oportunidad corresponde a los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Hecho épico que selló la independencia nacional hace casi 200 años. Toda expresión artística, cultural, representa la esencia de la humanidad. Y en este caso, historia y teatro, que normalmente están estrechamente vinculados, nos hacen sentir cada vez más vivos. Que sea humana la humanidad. Muchas gracias. Bueno, dejo con ustedes ahora al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac. Muy buenas tardes. Qué felicidad compartida tenemos hoy. Un aplauso para ustedes, mujeres y hombres de Venezuela, convocados para participar de la inauguración, de la función inaugural de este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Bueno, creo que hay una figura que llaman la antonomasia, ¿no? Cuando dices el lago y ya es el de Maracaibo, por la importancia, ya uno da por supuesto, y por eso es lo que parece un error, es realmente el nivel en que en el imaginario colectivo venezolano tiene ese lago. Cuando uno dice el puente sobre el lago, ya uno da por entendido que es el puente sobre el lago de Maracaibo. Correcto, muy bien. Se llama Rafael Urdaneta. El más leal de los leales al libertador Simón Bolívar. Y fíjense que estamos llenos de una fuerte carga simbólica en este hermoso teatro nacional. Yo quiero saludar a la vicealmiranta María Elisa Domínguez. ¿Dónde está María Elisa? Te voy a pedir que dé la vuelta, por favor, y se incorpore. María Elisa es la presidenta de Fundapatrimonio, además dirige el Gabinete de Cultura, Turismo, Deporte. Jeiselí Jiménez, presidenta de Fundarte. Vamos a pedirle también que nos acompañe, por favor. Este es un teatro de la Alcaldía de Caracas. Miren, y estamos disfrutando de una apertura anticipada, luego de un proceso todavía en fase final, pero en desarrollo, de restauración profunda de este teatro. Un trabajo profesional realizado con esmero y cariño bajo la dirección personal de la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas. Por cierto, almiranta. De la Armada Bolivariana. Miren, han descubierto paredes enteras. Bienvenida, almiranta. Mayerlin Arias, por favor, adelante, Mayerlin Arias. Es la secretaria general de la alcaldía, compañera nuestra en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su consejo político, presidenta de la misión, Robert Serra. Pero bueno, les decía que vinimos con la almiranta y su equipo y miramos las paredes desnudas de este teatro, donde han aparecido bajo capas y capas de pintura que habían sido colocadas a lo largo de décadas, obras del gran pintor venezolano Antonio Herrera Toro. Quiero felicitar al trabajo profesional de los técnicos, arqueólogos, antropólogos involucrados en este maravilloso rescate del Teatro Nacional, incluso las baldosas originales de mosaicos hechos a mano de 1905 fueron liberadas de capas de cemento y ahora van a ser exhibidas como testigos de su época, como de hecho ya están exhibidas las paredes originales de los muros de la fachada sur de la instalación eclesiástica que funcionaba acá. El oratorio San Felipe Neri. Correcto. Así que estamos no cambiando la historia, no modificándola, sino trayéndola al presente para que nos inspire en las luchas del hoy y en las victorias del futuro. ¡Que viva el patrimonio cultural venezolano! ¡Que viva! Pero les decía que estamos llenos de simbolismo. Yo les voy a presentar mis excusas a nuestros hermanos mexicanos que están aquí también tensos, como están tensos siempre todos los actores, actrices, directores, productores, tramoyistas, cuando va a empezar su obra teatral. Pero bueno, un poquito de paciencia porque la carga simbólica es muy grande. Fíjense, hoy es 8 de junio. En el calendario católico es el día del Corpus Christi. Por tanto, es el día en que en Venezuela y en otros países, incluida España, salen los diablos, los diablos danzantes del Corpus Christi. Y hoy se ha desarrollado en Carabobo, en Aragua, en Miranda, en La Guaira, en Huarico, en Cogedes. En Yare. Yare, que es de la jurisdicción mirandina. También en Ayhuata, que es de La Guaira. O sea, hay un montón de diablos. Tenemos muchos diablos en Venezuela, pero estos en particular son los diablos danzantes, que es la primera manifestación cultural venezolana que fue registrada en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad. ¡Vivan nuestros diablos! Son patrimonio de la humanidad, pero yo diría que todavía más importante es que son patrimonio cultural de Venezuela y abonan a nuestra identidad cultural. Nos sentimos representados en esa hermosa diversidad cultural que componen como mosaicos ese crisol hermoso que constituye la venezolanidad. De modo pues que, por pura casualidad, coincidió el día del Corpus Christi con el inicio del festival. Si ustedes ven La Franela, quienes nos visitan del exterior, les podemos decir que es una remera. Tiene el logotipo del festival una obra de una joven artista venezolana, estudiante de la UNE Arte, que se llama Andrea Brito. Un aplauso para UNE Arte. Aquí está su cuerpo profesoral, su cuerpo rectoral. Un aplauso para nuestra hermana querida y recordada Tibisay Lucena. ¡Viva Tibisay! Rectora eterna de la UNE Arte. Bueno, se inspiró Andrea Brito en las máscaras de los Diablos Danzantes, particularmente en los de Yare, y dio imagen al festival el año pasado. Y el festival llegó y se quedó, y el logotipo llegó y se quedó. Y resulta que hoy es día del Corpus Christi, salen los Diablos a danzar y se abre el telón para teatrear. ¡Ay, qué bonito! Quiero saludar al señor embajador de México, Leopoldo de Jibes, quien se encuentra en su país cumpliendo tareas, pero nos ha enviado todo su mensaje y está en su representación aquí la cónsul Yasmín Castellanos. Un aplauso para nuestros hermanos de México. Quiero darle un saludo especial a los señores embajadores que nos acompañan. Ustedes me van corrigiendo, por favor, el equipo. Entiendo que está nuestro hermano Leslie David, el embajador de Haití, la hermana República de Haití. ¿Dónde está el embajador? El embajador de Rusia. Hoy es día de Rusia también. Felicitaciones. Tuvo que irse porque hay una recepción hoy por ese motivo. Nuestra proverbial puntualidad impidió que se quedara. Bueno, a todos los representantes de los países que nos visitan, nuestro saludo. Está por aquí, veo al bailador español andaluz que hace de Simón Bolívar, David Morales. Bienvenido, David. Tenemos una iniciativa ibero-bolivariana para estrechar el intercambio cultural entre los pueblos de la península ibérica y este otro lado del Atlántico. Nosotros levantamos las banderas de la descolonización y por estar profundamente convencidos de la necesidad de ese proceso de descolonización y profundamente orgullosos de nuestras raíces culturales, podemos dialogar en pie de igualdad con todos los pueblos del mundo, incluyendo el pueblo hermano español. Un abrazo a nuestra buena España. Viva Federico García Lorca. Viva Pablo Picasso. Viva Marcosana. Y viva Camarón. ¿Qué dijiste? Y viva el Barça. O el Real Madrid. ¿Tú sabías que el Real Madrid, paradójicamente, en tiempos de la República, fue un equipo republicano? Cosa extraña, ¿no? Pero bueno, así es la historia. Hernán Cardo, de Argentina, bienvenido. Del Instituto Alexander Petión. Julián Boal, de Brasil. Brasil. Nuestro hermano y vecino del sur. Viva Lula. Viva Lula. Viva. Vivian Martínez, de Cuba, de la Casa de las Américas. Que viva la Revolución Cubana. Viva. Viva Fidel. Viva Raúl. Viva Díaz Canel. Más nada. Aquí no estamos con cómica. Nosotros estamos con Cuba. Este año se cumplen 200 años, fíjense, del simbolismo. Se cumplen 200 años también, un 2 de diciembre, por cierto, de la doctrina Monroe. Y nosotros tenemos que celebrar 200 años de resistencia victoriosa de nuestro pueblo frente a la nefasta e infame doctrina intervencionista Monroe. Y lo hacemos también desde el teatro. Pablo García Gámez. Dramaturgo venezolano. Radicado en Nueva York. Y que por segunda vez se viene a Venezuela para dictar sus talleres a los estudiantes y hombres y mujeres del teatro venezolano. Aníbal Grun. Nacido en Tierras del Sur y adoptado por el Norte del Sur. Que somos Venezuela. Discípulo, hermano y amigo de Carlos Jiménez. A quien debemos el Festival de Teatro de Caracas. Y esa experticia ha sido fuente para abrevar de ella y tener a hombres como Aníbal, que están compartiendo su conocimiento en la difícil tarea de armar una grilla de un festival. Esto no parte de cero. Corrígeme, Ira Beseguías. Aplausos para Carlos Jiménez. Aplausos para Carlos Jiménez. Y estoy dejando de última, entre las saludadas del vocativo, a una chamita que ahora el 31 de diciembre va a cumplir 90 años. Esa chamita se llama Aura Rivas. Párate, Aura. A sus casi 90 años, sube las escaleras con más fuerza que Carlos Arroyo. Dicho por él. Es admirable, Aura. Tiene una lucidez, una fortaleza, una vitalidad, un amor, una alegría, una sonrisa, una crítica. También, ¿verdad? Como necesitamos en la revolución bolivariana y necesitamos que se ejerza con la responsabilidad, como lo hace Aura, siempre en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Aplausos. Les decía que hay una carga simbólica muy grande. Aura también resume en su trayectoria vital el espíritu de este festival. La Galería Viva México, su marido, su prole, su querer, muestra la histórica hermandad con ese pueblo mexicano que hoy honramos. Miren, pero además, estoy viendo aquí a Carmen Bohorquez, historiadora venezolana. Tú me vas a corregir, Carmen, pero poco conocido es que hace 200 años el Congreso Constituyente Mexicano otorgó al libertador Simón Bolívar un reconocimiento sublime. Le concedió la ciudadanía mexicana a Simón Bolívar. Lo asumió como mexicano, como uno de los suyos. Aplausos. Por la admiración infinita del fraile Servando Teresa de Mier, gran amigo del loco maestro Simón Rodríguez. Así que ese dato, solo, aislado, serviría para justificar que México fuese nuestro país invitado de honor en este Festival Internacional de Teatro Progresista, que a 200 años retribuye mínimamente, muy chiquito, muy poquito, aquel gigantesco gesto. Pero además, el papel que hoy cumple México, su pueblo y su gobierno, en la dignidad de América Latina, en la construcción de una América Latina digna, soberana, con plenitud de derechos para la construcción de su futuro. Reciba nuestro cariño eterno el pueblo amado de México. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva Frida Kahlo! ¡Viva! ¡Viva! Pancho Villa. Otra. El lema, saludo al defensor del pueblo. Alfredo, bienvenido. Aquí veo a Dilia Guaycarán, otra de nuestras grandes, del teatro, del cine, la televisión, las artes. Maestra entre las maestras, acompañada de dos chamitos, Carlos Apurva, cineasta emérito venezolano. No tanto como Román Chalbó, pero por ahí va, el camino va a alcanzarlo. Y el otro chamo, Vidal Colmenares, hijo ilustre de Guanareto. ¡Lánzate una tonada, Vidal! Así, al rompe. ¡Viva! ¡Viva! Gracias. ¡Nube de agua! ¡Nube de agua! Cantos de trabajo del llano colombo-venezolano, inscritos en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y Vidal es uno de sus portadores. Pero nosotros en Venezuela, como lo decía Carlos Arroyo, hemos encontrado en la cultura y las artes un espacio para resistir y para vencer. Yo quiero hacer un homenaje a los hombres y mujeres que, habiendo abrazado el camino de las artes en Venezuela, se han mantenido fieles y leales a su vocación, a su decisión firme, irrevocable, plena, absoluta, como la luna llena, de abrazar a las artes, a la cultura venezolana, como su modo de vida, como su apostolado. Bueno, hubieran podido migrar, hubieran podido migrar física o espiritualmente. Físicamente a otras partes, pero también a otras actividades más lucrativas. Pero la retribución espiritual que le da a los hombres y mujeres del arte, la cultura, su acción, no la obtienen de otra manera. Yo viví muy de cerca la frustración de muchos de ustedes, de muchas de ustedes. Me acuerdo la insistencia desesperada de Francis Rueda. Saludo a Armando Carías, fundador del Chichón, y ahora de Comunicalle, y de las tremenduras. Desesperada, Francis nos pedía que teníamos que volver a los teatros, y los teatros no podían abrirse, porque el derecho a la salud era indispensable preservarlo, y había que sacrificar los derechos culturales en pos del derecho a la vida, como un bien superior. Pero es que el derecho a la vida y los derechos culturales son indivisibles. Tú no puedes vivir sin la cultura, tú no puedes vivir sin el arte. El ser humano se distingue del resto de los integrantes del reino animal, precisamente por eso. El resto de los integrantes del reino animal pueden conformarse con alimentarse, con guarecerse, con quitarse el frío, reproducirse, pero sólo el ser humano es capaz de llorar ante una canción, de reír ante un poema, de emocionarse hasta el extremo ante una obra del arte visual, o de inspirarse para crear una artesanía. Eso solamente lo hace el ser humano, por eso el derecho a la vida tiene apellido. El derecho a la vida es a una vida humana, no a una vida inhumana. Y ese apellido humano forma parte del espíritu de este festival, que toma prestado del gran Alí Primera, del despertar de la historia, como lema su frase, que sea humana la humanidad. Y hay un dato para cerrar. Yo creo que esta chuleta, el guacho, se quedará para otro día. Aquí están los números del festival, eso lo podemos tratar en otro momento, pero ya yo voy a cerrar para dar paso al teatro. Pero cierro con un solo dato. Alí Primera, quien nos lega esa hermosa frase que da lema a nuestra cita teatral, que sea humana la humanidad, comenzó cantando, y como decimos en Venezuela, matando tigritos, comenzó cantando canciones de Javier Solís. Y cuando usted escucha la entonación, las inflexiones de la música de Alí Primera, y conoce este dato, puede hacer conexión y creer escuchar también en el fondo alguna melodía de la voz inmortal de ese gran mexicano Javier Solís. Nosotros amamos la música mexicana como la propia. Decimos, cuando termina el charro de cantar con el mismo cariño, ¡Viva México! Y aquí lo repetimos. ¡Viva México! ¡Viva Nuestra América! ¡Viva la patria grande! ¡Vivan los pueblos hermanos del mundo! ¡Vivan las artes escénicas! ¡Viva la hermandad eterna e indestructible entre nuestros pueblos! ¡Viva el teatro! ¡Muchas gracias! ¡Que sea humana la humanidad! Declaro formalmente abierto este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, y reitero por donde comenzó, que esta es apenas una de las actividades aprobadas por el presidente Nicolás Maduro Moros para celebrar los 200 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. ¡Viva Rafael Urdaneta! ¡Gracias! Bueno, ahora invitamos a las autoridades aquí presentes a tomar asiento para dar paso al espectáculo teatral que inaugura este festival, segundo Festival Internacional de Teatro Progresista, El Corrido del Rey Lear. Esta obra es una coproducción entre las compañías mexicanas Puño de Tierra y Próspero Teatro. Con ustedes, sin más preámbulos, los dejo para que disfruten El Corrido del Rey Lear. Gracias. Gracias.